Muy buenas señores, bienvenidos a Gran Turismo 7, carrera del modo sport con los karts, cuidadín eh, espectáculo de la primera a la última curva, eso sí, antes os comento, mañana acaba mi sorteo de instant gaming, participe usted, participe ya que mañana acaba, puedes ganar el juego que quieras, participas en 10 segundos, link en la descripción, no os lo perdáis, y ahora sí, vámonos a la carrera, vamos Vámonos Amigos del Duking Vamos, le empujo, le empujo a Alonso, le empujo a Alonso, vamos ¡Bueno! ¡Den 3 wide! ¡Oh, oh, Phil! No puede ser, no me lo puedo creer Estoy vivo, estoy vivo, estoy bien, estoy bien No puede ser, tío Estaba segundo, joder Eh, no pasa nada, eh, chicos No pasa nada Están todos ahí, no está lejos el grupo No está lejos el grupo, no está lejos el bruto, el grupo, el brujo iba a decir Confiamos Chat, en este chat se confía En este chat se confía, señores Vamos, está en la curva normal Eh, pues no, pues voy por dentro, entonces Primero se ha ido, eso es verdad, pero los demás están ahí Vamos, sí, estamos, estamos en el grupo, estamos en el grupo Gracias, Alex Grande Es el grupo del segundo aún, eh Todo es posible Ahora estoy ganando tiempo con el líder porque estoy a rebufo Pero ahora ya vamos a dejar de estar a rebufo Hombre, si ahí se ayudaran y se empujaran, por ejemplo, en las rectas Y no en las curvas Pues igual podíamos pillar al primero Pero Ahora se viene show Cinco segundos de sanciones, ese señor Se ha matado el que tenía al lado Vamos, eh Venga, hay que acercarse al P2, joder Eh, gira más, hombre Vale, el tema es que ahora cuando este hombre tenga sanción me voy a quedar sin, sin, sin DRS Sin DRS Sin rebufo Se ha ido, el tercero y el segundo se han ido y pueden pillar al primero, eh Sí, sí, está pidiendo al primero, eh Segundo y tercero No, no me jodas tú, ¿qué tienes que hacer? No, no te puedo creer Venga Espabila Uno Vale, tengo, tengo DRS Y está, está más arrufo del segundo No del primero No, no Pero bueno, oye Eh, se puede, aún se puede Cut El P2 es posible aún Pero en la vuelta anterior estaban, eh Imagino que el segundo y el tercero han hecho alguna gilipollez Porque estaban muy cerca del primero Mucho más que ahora Y sanción para el segundo Cinco segundos Pues nada Pelea más real aún por el P2 No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lamar, Odon Y se mata el tercero Y este con sanción ¿Pero qué haces? ¿Por qué me haces eso? Me está haciendo por pos inlateral Duke inlateral me está haciendo este Vamos, Lamar, este es del GTA Es como el segundo puesto era posible Es como era posible El segundo puesto Infidels Que dan dos vueltas, eh Por el P2 ¿Le acabo de hacer un exterior? Pero bueno Pero, 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 Lamar ¿Qué ha pasado ahí? Lamar Digamos que ese exterior me ha salido Lamar de bien ¿Qué? Nos ha tomado por culo, anda Dejadme en paz Desgraciados No confiáis en mi habilidad Vamos, Lamar Calma, eh Lamar respetando No golpeando, señores Es un visionario, Lamar Última vuelta, eh Podemos hacer el P2 Lamar se queda Lamar se queda Vamos Vamos Apenas eso Cómo se nos ha ido el P1 Qué tontería, joder Pero bueno Luego hemos remontado Del P9, creo Al P2 Vale, señores La última voy a cubrir por dentro No va a llegar No va a llegar Bueno, igual sí Ah, no llega No llega, no llega Señores Pero bueno Pero este P2 Increíble remontado Espérate que aún me estampo En la última, eh Voy a levantar el P1 Ahora Me asuda Levanto Oye Cuidado, eh La Mar Pero me ha pasado ahí Le van a pasar Pero Lamar Ha acabado sexto Ha acabado sexto al final A ver Lamar ¿A dónde ibas? Es que no podías pasarme, hombre A ver Esto es la primera vuelta Aquí ha habido un show tremendo En esta curva Ha sido precioso esto Ahí está Perfecto Y aquí Hay fila pasado a todos Y aquí A ver A ver qué he hecho aquí He trao mal y Es que No he girado Ha sido antes de eso ¿Sabes? Ay, madre mía Esos botes Uy Uy, casi me cargo a ese señor Qué rabia Qué rabia me ha dado Pero bueno, oye De esto al P2 No está mal Ojitos a la pasada Por fuera del P2 A Lamar, eh Y Lamar ha sido limpio, eh Aquí Ahí estaba yo El azul Mira, eh No, no Cuidado, eh Cuidado Bueno, pero Pero Lamar ¿Qué ha ocurrido ahí? Pero bueno Esto ha sido precioso Ha sido precioso Qué chulo se ve el coser Desde fuera Señores Lamar time Última curva Ahí estaba yo Y aquí ¿Qué ha hecho? Es que no podía hacer nada Para pillarme Y aquí Ha decidido hacer Tengo de lado Y Madre mía Madre mía Lamar Lamar Y de estar tercero A estar Tercero, cuarto Quinto Sexto Joder, Lamar Un genio Oye Un pedos Después de casi estamparme La primera vuelta No está mal del todo Eso sí Me dio rabia Porque llegamos A la misma distancia Del primero Que después del accidente A 3.1 segundos Así que básicamente Iba a su ritmo ¿Qué le vamos a hacer? Eh Os recuerdo Por cierto Antes de cerrar Si no has participado En el sorteo de esta En Game Bien Acaba mañana Participe ya Participe ya Link en la descripción Lo haces en 10 segundos Sed buenos Hacedlo Un like a este vídeo Si os ha gustado Y nada Nos veremos por Twitch Por Youtube Y por más sitios Venga Adiós Bye bye